¿Qué es la lista hecha? Pues se anestesia un poco más el proceso, la metodología puede decir, venga, para los 25 que vayan ahí. Yo de ahí no tengo claro nada más que a los tres que son las reservas. El resto del orden no sé cómo los pondrá su secretario general. En su momento yo cuando tuve que hacerlas pues las hacía con unos criterios y ahora el secretario general ahora con otros. De esta forma el secretario general lo primero que hizo fue quitarme el medio del secretario general porque jamás sería capaz de enfrentarse a mí. Entonces, que es por lo que os digo, que un debate, si las listas ya no es solamente la lista. Yo por eso propongo un debate con los que las encabezamos. Un debate público para que cada cual demuestre lo que sabe de Linares y qué puede hacer por Linares. Porque si no, esto pide el cuento. Esto es un trámite. Es una lista y ahora no sé qué y ahora los mítines, ahora las campañas, la publicidad, la no sé qué. Sí, es que eso es el proceso lógico electoral y el proceso de campaña electoral. Pero yo ahí ya os digo, tengo claro. De la lista esa, porque la he visto y os puedo asegurar que no me la sé de memoria ni mucho menos, porque como conozco a la militancia, pues sé quiénes son. Entonces, lo único que tengo claro son las tres que van de reserva. Lo otro no sé cuál será, del 25 al 1 o del 1 al 25. No sé cómo lo hará su secretario general. Pero seguro que quitará de en medio quien le pueda, le segará la hierba a quien le pueda hacer sombra. Porque quien tiene poca valía y poca capacidad, normalmente su estrategia siempre es esa. Estos micrófonos los he dicho más de una vez. Veréis como Campos está jugando al villar. Y entonces una carambola se quita de en medio a pilas parras, a mollas, porque si no, nunca pudieron verse. Y además era nuestro protegido de los que ha echado, o sea que imagínate lo que le puede pasar a los demás. Lo que pasa es que mientras lo han necesitado, lo han utilizado para hacernos a Juan Sánchez y a mí lo que no han hecho. Y los otros, cómplices de la mentira, cómplices de la mentira, porque no podían ir de frente con la verdad por delante, porque no pueden hacerlo. Y lo que me están haciendo pagar es pelear por Linares y por mi ciudad y por frente a ellos y a sus deseos políticos y a sus cargos políticos y a sus necesidades de continuar en la política. Que por eso los otros se vendieron, me apuñalaron y me traicionaron. Si no, Luis Moya, que lo ha visto muchas veces ahí sentado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ahora no hay maneras de plata ya para nadie, ni 30 ni ninguna, porque no hay dónde darlas. ¿Dónde están? Y al final se ha quitado de en medio a pilas parras, se ha quitado de en medio a Macarena García, se ha quitado de en medio a Luis Moya, se ha quitado de en medio a Anacobo, se ha quitado de en medio a todos los que en un momento dado, pues podían saber, porque eso sí, más que él, sabían de política. Que sabe de política no llevar un libro debajo del brazo para parecer intelectual, que es lo que ha hecho este y muchos años, porque nos conocemos todos. Luego hay que leérselos comprendiendo los manuales, los libros y los textos. Pero lo que sí es cierto es que de un plumazo se los ha quitado de en medio, ¿no? Ya está, pues, ¿está claro? ¿Está claro lo que yo dije que podía pasar, que preveía que iba a pasar? Pues claro, no están todos los de la moción de censura. Por cierto, la moción de censura sí que la anotaría. La que iba a ser alcaldesa parece que se va a retirar de la política, a menos que se vuelva a presentar otra vez por la estación Linario Baez y vuelva a su origen. Y si es Pilar Parra, si no va en la lista, ¿cómo va a seguir en la diputación? Se habrá averiguado por dónde hay otro canal, ¿no? Otro municipio, otro término judicial, otra comarca o algo, ¿no? Para lo cual tiene que haber cambiado la militancia ya hace tiempo, ¿no? O no sé si será necesario, pero premeditación y alevosía sí que está claro que ha habido, ¿no? Pero de todas maneras el objetivo era quitarme a mí de en medio, ¿claro? Bueno, pues pero por la misma razón que no son capaces de debatir conmigo ni enfrentarse cara a cara conmigo en un debate público. Y eso se llama cobardía. Y la otra traición, no, y lo otro es maldad. Además, propios de psicópatas, lo que han hecho con Juan Sánchez conmigo es propios de psicópatas. Darle la vuelta a la verdad y decir que nosotros no hemos apropiado. Pero además, lo mismo que han mezclado, que han mezclado, ¿no? ¿No habéis visto con qué mala fe, con qué malicia mezclaban el alcalde, el dinero público? No, vamos a ver. Son fondos del Partido Socialista que habéis propuesto vosotros. Porque os daba vergüenza que yo cobrara la mitad que tú y además la portavoz era la otra. Y estaba cobrando pilas para la portavocía y yo encima cobrando menos que 14 funcionarios de este ayuntamiento. Por eso lo ponen y lo proponen. Y luego dicen todo lo contrario. Es que no tiene vuelta de hoja. Hay que ser malvados para eso. Pues mira cómo les ha pagado. Hay que ser malvados, hay que ser psicópatas para organizar todo esto, para planificar todo esto, ¿no? Por eso yo un día decía aquello del perturbado. Perturbado, cuando yo digo la palabra perturbado, es aquella persona que es incapaz de tener sentimientos. Perturbado es la persona, para mí, que no tiene sentimientos, que no tiene entrañas, que no le duele nada. Y que es capaz de hacerle lo que sea que tenga al lado para su beneficio propio sin ver para nada los sentimientos de los demás. Porque además no muestra sentimientos, no lo tienen. Ya está, me di cuenta tarde, lo siento. Error de Sánchez y mío. Más de Sánchez que mío, en ese sentido, porque él andaba más con esa compañía. Y ahora al final, pues pasa lo que pasa y mira cómo terminan los otros. Si esto es una novela, menudo película. Y ahora disimularán y algunos dirán, no, no, ya es que ya la política... No. Es que vais a tener que buscaros donde da el jornal. Si es que sabéis hacer algo, además de injuriar, de calumniar y de traicionar a las personas que se han portado con vosotros como nadie lo ha hecho. En cuanto a bondad, generosidad y demás. Se lamentaban de que les daba voces. Pues claro. Si es que eran vagos. No cogían el teléfono a quien los llamaba. Desde algún barrio. Claro. Y eso pues me cabreaba y les regañaba. Y les levantaba los... Claro que les levantaba la hoja. Pero ahí estaban. Ahí los tenía. Y luego íbamos a echar una cerveza. Quiero decir, desde la sinceridad, desde la naturalidad, fundamentalmente, y desde la humildad. Cosa que no se les he visto más mínimo atisbos, ¿no? Y esa es la situación que tenemos ahora mismo. Por eso no veis a nadie en la lista. Pero vuelvo a retarar. Lo sabía. Lo he dicho aquí. Si miráis mi rueda de prensa, os dije que estaba haciendo... Iba a hacer una carambola. Iba a quitarse mi idiota. Sencillamente. ¿Os no acordáis cómo se puso de pronto bueno? Se le pasó la enfermedad en cuanto a la moción de censura. Y pusieron a Macarena como posible alcaldesa. Y le ofrecieron al Partido Popular la primera tenencia de alcaldía. Y cualquier cosa que quisieran. En una reunión. Y se la ofreció Rodríguez Méndez, Pilar Parra. Y uno que hay por ahí que para él no. Pero para los suyos ya ha incluido en lista. Quiero decir que estas cosas... Y cuando la gente se toma la política de esa manera, con ese interés, y van de esa forma... Pues que conmigo no es compatible. Porque... Ahora son amores. Quiero decir que no... Y ahí están las cosas, ¿no? Yo no he optado nunca por un cargo. Me he quedado aquí en el peor momento de Linares. Me he quedado en mi tierra. Bueno... Me salió corriendo como ellos. Adiós. Yo no he empezado. Me hepsado. Me he quedado en mi tierra. Me he quedado en mi tierra. Me he quedado en mi tierra. Y hoy todos. Cuoco. Me he quedado en mi tierra. Gracias.